A tu lado, la muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona Yo, voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC One, two, three, mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC One, two, three, mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando de pecho a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de pecho a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Mmm, voy a 180 porque sonar así neto Julio morro buena Taro es el mismo Lo muevo de lado a la fuerza